El Derecho de la Ciudadanía de Santiago Natino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Para nosotros como colegios profesores evidentemente participar de esto es de la mayor importancia por lo directamente involucrado que estamos. Nuestro edificio institucional tiene el nombre de Manuel Guerrero Ceballos, una de las víctimas. Pero también esto tiene una importancia desde el punto de vista educativo y pedagógico. La memoria histórica es también educar a las nuevas generaciones. Porque en estos momentos en algún lugar del mundo se están ocurriendo violaciones a los derechos humanos. En este momento todavía hay en algún lugar del mundo gente que está siendo perseguida. Y rescatar la memoria, no olvidar estos hechos, tenerlos presentes, enseñarles a las nuevas generaciones el valor de los derechos humanos, obviamente para nosotros como profesores está en el centro. Es fundamental que las reivindicaciones de verdad y de justicia y de memoria, porque la justicia es la fuente principal de la memoria, y la memoria es un instrumento de liberación de pueblos que han sido sometidos al trauma de prácticas genocidas, nosotros sigamos luchando y perseverando en eso, porque es la única manera de reconstruir una sociedad en términos decentes. En definitiva, volver a insistir en la convocatoria, tenemos que dar una respuesta el domingo, una respuesta frente a las arremetidas de impunidad, frente a las arremetidas de negar lo que ocurrió en esta sociedad, y frente a las arremetidas de la incitación al odio. Y yo creo que este es un momento en el cual tenemos la obligación y el deber de recordar y conmemorar todos estos actos, porque de verdad creemos que nunca más en Chile deberían ocurrir. Yo creo que el deber más grande que tenemos hoy día es con las nuevas generaciones, aquellas que no tienen conciencia, que no lo vivieron, que no lo vieron con los niños. Estoy pensando en mis hijos, estoy pensando en los hijos de ustedes. Y por eso es la invitación a que este domingo nos acompañen a las 10 de la mañana un acto que, como ha dicho Javiera, es la conmemoración de la vida de tres personas tremendamente importantes para este país.